Y en la base del monumento a nuestro apóstol, la delegación china está acudiendo también. Hemos tenido referencias de las declaraciones que en las últimas horas, al filo de la medianoche del lunes, el vicepresidente de ese país de China, Li Yuan Shao, ofreció a la prensa cubana y de su país como parte de la delegación que preside y está presente también en los homenajes de hoy. A nuestro líder, Fidel Castro. Estamos viendo a la delegación china encabezada por el vicepresidente Li Yuan Shao, que saluda, que honra, que reverencia a Fidel a su llegada a la Habana a la medianoche de este lunes. Decía el vicepresidente de China, he llegado a la Habana como enviado especial del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente Xi Jinping para presentar nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Fidel Castro. Así decía en la capital cubana, en la terminal aérea José Martí. Considero un honor haber recibido al extinto gobernante cubano, a Fidel, cuando realizara una visita de Estado a China en 2003, durante la cual, recordaba el vicepresidente del gigante asiático, Fidel nos dejó profundas expresiones e impresiones. Ahí estamos viendo cómo firma el libro el distinguido vicepresidente de la República Popular China, Li Yuan Shao. La televisión cubana, llevando a ustedes los detalles de este homenaje que se rinde en la Plaza de la Revolución y en todo nuestro país a nuestro invencible comandante de mil batallas.